Todo era parte de un plan. Tierra sigue unido. Era algo para distraer a los fans y que ya no los emparejaran. Todo fue planeado por Ariana y Rome. Tierra más fuerte que nunca. Además, Gregorio quiere hacer un evento en México con todo Tierra. Si quieres saber más sobre esto, quédate en este video. Tierra más vivo que nunca. Amigos y amigas, hoy es lunes 1 de julio. Si tú sigues apoyando a Tierra pese a todo el tiempo que ha pasado, dale like a este video. Para demostrar que sigues apoyando al Team Tierra. Pero bueno, vamos al punto. Rome acaba de decir, bueno, hace unas horas dijo que el unfollow, o sea, dejar de seguir a Ariana, fue para hacer limpia al HT. No sé qué es exactamente esto, pero dice, y que la gente dejara de hablar de Lupillo y que todo está bien con Ariana. Y dice que la historia que ella publicó no trataba de él. Ay, Dios. Tantas cosas que pensar y reflexionar sobre esto. A ver, a ver, a ver. Dice que dejó de seguir a Ariana para dejar de hacer el hashtag, supongo que es HT. O sea, como que dejara de hacer tendencia el anime, que si se gustan, que si son novios, que quién sabe qué. Aquí lo que sí se me es extraño es que se hizo participar a varias personas. Además, pues varios conocidos de Ariana dejaron de seguir a Rome, a no ser que también hayan caído en esto. Pues muchos fans llegamos a señalar que esto, pues, había sucedido algo y algo así. La única persona que sí no ha dicho nada es Ariana. Pero yo creo que más o menos sí que tienen razón o arreglaron las cosas y ahora van a tratar de hacer como si esto no hubiera ocurrido. Recordemos que ellos tenían un evento que cancelaron. Este evento era para el domingo 30 de junio, pero no se llevó a cabo, se canceló. Aún así, Rome y Clovis se reunieron con varios fans de tierra y les fue bastante bien. Entonces yo creo que, pues, de igual forma, pese a esto, siguen teniendo su sector de fans. Y bien, ahora tenemos otra cosa que quiero contarles y es que Gregorio en un reciente live dijo que tiene que reunirse todos en México, ya que la divasa no viaja porque, pues, recordemos que le cancelaron su visa. O sea, la divasa puede ir a varias partes del mundo, pero solamente con su pasaporte de Venezuela. Cosa que, pues, sí puede estar en México, pero no en otros sitios. Por ejemplo, en Puerto Rico no puede ir porque piden visa, igual que en Estados Unidos. Así que, pues, por eso Gregorio se hizo acto de presencia diciendo que tienen que reunirse en México. Y no solamente eso. Dijo que deben de dar el ejemplo a público e invitar a Lupillo Rivera para que se perdonen. Bien, aquí, y si me hace un poquito, este, difícil esto, igual tierra puede invitar a Lupillo, pero se imaginan, no, no creo, o sea, es muy antinatural y también para los fans lo verían de esta manera. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que deben de perdonar a Lupillo o no? Y bien, pues esta ha sido la información más reciente de la casa de los famosos del Team Tierra. Mucha información que ha salido en las últimas horas, la verdad. Así que yo creo que si quieres más información que seguirá saliendo, o sea, de aquí hasta que comience el All Star, tendremos mucha información. Día tras día sale mucha información de esto. Y por eso yo te invito a que estés suscrito a este canal. Si te gusta la casa de los famosos, o Top Chef, o los 50, o próximamente la isla, o Exatron, suscríbete a este canal. Pues aquí hablamos de todos tus realities del momento favorito. O sea, reality que sale en Telemundo, reality del que hablamos. Porque siempre hay tela de dónde cortar. Pero bueno, ustedes deciden si suscribirse o no. También like eso, si es muy importante comentar pues a quién apoyas. Aquí pues ya han surgido algunas cosas. Este, tratan de, o bueno, Gregorio trata de solucionar todo. Con o sin éxito pues lo está tratando. Y ustedes qué opinan de esto, dímelo en los comentarios. Y bien, por, de mi parte ha sido todo. Por tu atención, muchas gracias. Nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Todo era parte de un plan. Tierra sigue unido. Era algo para distraer a los fans y que ya no los emparejaran. Todo fue planeado por Ariana y Rome. Tierra más fuerte que nunca. Además, Gregorio quiere hacer un evento en México con todo tierra. Si quieres saber más sobre esto, quédate en este video. Tierra más vivo que nunca. Amigos y amigas. Hoy es lunes 1 de julio. Si tú sigues apoyando a Tierra pese a todo el tiempo que ha pasado, dale like a este video. Para demostrar que sigues apoyando al Team Tierra. Pero bueno, vamos al punto. Rome acaba de decir, o bueno, hace unas horas dijo que el unfollow, o sea, dejar de seguir a Ariana, fue para hacer limpia al HT. No sé qué es exactamente esto, pero dice. Y que la gente dejara de hablar de Lupillo y que todo está bien con Ariana. Y dice que la historia que ella publicó no trataba de él. Ay Dios, tantas cosas que pensar y reflexionar sobre esto. A ver, a ver, a ver. Dice que dejó de seguir a Ariana para dejar de hacer el hashtag. Supongo que es HT. O sea, como que dejara de hacer tendencia el anime. Que si se gustan, que si son novios, que quién sabe qué. Aquí lo que sí se me es extraño es que se hizo participar a varias personas. Pues varios conocidos de Ariana dejaron de seguir a Rome. A no ser que también hayan caído en esto. Pues muchos fans llegamos a señalar que esto, pues, este, había sucedido algo y algo así. La única persona que sí no ha dicho nada es Ariana. Pero yo creo que más o menos sí que tienen razón o arreglaron las cosas y ahora van a tratar de hacer como si esto no hubiera ocurrido. Recordemos que ellos tenían un evento que cancelaron. Este evento era para el domingo 30 de junio, pero no se llevó a cabo. Se canceló. Aún así, Rome y Clovis se reunieron con varios fans de tierra y les fue bastante bien. Entonces yo creo que, pues, este, de igual forma, pese a esto, siguen teniendo su sector de fans. Y bien, ahora tenemos otra cosa que quiero contarles. Y es que Gregorio, en un reciente live, dijo que tiene que reunirse todos en México. Ya que la divasa no viaja porque, pues, recordemos que le cancelaron su visa. O sea, la divasa puede ir a varias partes del mundo, pero solamente con su pasaporte. De Venezuela, cosa que, pues, sí puede estar en México, pero no en otros sitios. Por ejemplo, este, en Puerto Rico no puede ir porque piden visa, igual que en Estados Unidos. Así que, pues, este, por eso Gregorio se hizo acto de presencia diciendo que tienen que reunirse en México. Y no solamente eso. Dijo que deben de dar el ejemplo al público y...